Música Hoy estamos aquí en el área de producciones donde se realizan los tamales y vamos a hacer tamales de rajas, rojos de cerdo y verdes de cerdo de la manera más tradicional que es como aquí los preparamos pues aquí se preparan para los diferentes puntos de ventana Bueno, vamos a prepararnos con masa de maíz esta nos la traen super martajada, parece hasta harina pero no es harina, es maíz natural sal concentrado de pollo, caldo de pollo que hicimos a base de huesitos y verduras cerdo, costillita de cerdo una salsa verde con tomate, chile serrano, cebollita, ajo bueno, para la masa es maíz, manteca, sal el concentrado de pollo y el caldo de pollo sale la salsa verde y el cebo las hojitas de maíz y lo vamos a hacer a vapor en los cerdo por el para poder realizar los tamales, es super sencillo mucha gente cree que es muy complicado, pero no el punto clave para poder hacer los tamales es mojar bien la hoja, poderla cambiar de agua tres veces y también en la parte cuando estén integrando la masa es bien importante que la grasa esté a temperatura y que los líquidos que vayamos a incorporarle también estén a temperatura porque si no, vamos a hacer todo un partido se los puede cortar y no vamos a lograr esa parte de hacerlo aireoso, es lo que queremos, entonces bien importante masa, manteca y líquido a temperatura también y con eso se nos va a hacer muy muy fácil poderla batir bueno, pues los invitamos cada que pasen a la central a probar los deliciosos tamales que son hechos pues realmente por nuestras maravillosas señoras los hacen de manera muy personal y con mucho cariño para todos ustedes aquí en la terminal de producción material gracias